piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por cinco piezas de plata pasando el rey por el muro una mujer le gritó y dijo salva rey mío y él dijo si no te salva de dónde lo salvar del granero no hay lagar poco hijo tienes que fue una pena que la mujer hizo y dijo ella recibió lea que responde ella oiga hicimos pues a mi hijo y lo comimos el día siguiente yo le dije da acá tu hijo comámoslo es el turno de comernos el tuyo porque ya el mío no lo comimos más ella ha escondido su hijo le dan el 30 pasemos al capítulo 7 dice el verso 1 a ver cómo que fue lo que va con esta historia dice dijo entonces eliseo oí palabra de jehová así dijo jehová mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de samaria o sea ya no va a haber hambre ya no va a haber hambre en la ciudad de amos ya si nos damos aquí también moriremos vamos pues ahora y pasa el campato de los o sea de los enemigos que ellos no ven la vi vivimos y sin la muerte moriremos al cabo mir le dan un favor el sí por sería eso se irresente por jehová ha hecho que en el momento de dios se oye exuendo destruir carros y quemar ruido de callos y el trépito de gran ejército y se dijeron los unos a los otros y aquí el rey de israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y en los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron a la noche serie abandonando las sustiendas sus caballos usándose el campamento como estaba y había huido para salvar sus vidas cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda y que hicieron comieron bebieron y tomaron allí plata y oro y sus vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron a ver todos el nueve fuerte que dijeron no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey siéntese por favor bonita la historia cierto bueno vamos a tomar un minutico hermanos vamos a hablar de un tema que titula hoy es día de buenas noticias a cuánto les gustan las buenas noticias y a cuánto les gustan las malas noticias a nadie es cierto a nadie nos gustan las malas noticias bueno la los mensajeros siempre han existido el tiempo nos ha enseñado que siempre ha existido la mensajería de las noticias antiguamente los mensajes se mandaban con personas se le decía a una persona vaya lleve este mensaje a tal ciudad y la persona corría y caminaba a pie luego ya se mandaba a la persona pero iba a caballo y llevaba el mensaje y hace algunos años atrás no sé si usted recuerde que cuando las familias vivían cerca la mamá o le decía al niño vaya dígale al abuelito esto y esto y esto o al papá se acuerdan y mandaban el niño mandaban la persona bueno hoy en día hermanos con la tecnología pues tenemos muchas formas de comunicarnos cierto y de mandar mensajes noticias ahora que yo estoy lejos de la casa se queda un impresionado hermano con esto del internet para uno comunicarse con la familia y cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo cualquier noticia en cuestión de segundos lo sabe todo el mundo si o no en esta tragedia que ocurrió en el Japón con el tsunami y el terremoto a los contados minutos ya todo el mundo sabía lo que había ocurrido en el Japón cierto entonces hay mensajeros siempre han existido los mensajeros la biblia dice envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú a la tierra de seguir al campo de don dice Génesis capítulo 32 verso 7 3 la biblia dice entonces Saúl envió mensajeros a Esaí diciendo envíame a tu hijo David el que está con las ovejas entonces los mensajeros siempre han existido cierto si o no cuando se fueron los mensajeros de Juan comenzó a hablar de Juan a la gente que saliste y saber al desierto una caña sacudida por el viento dice Lucas 7 24 en cuanto a Tito dice Pablo es mi compañero y colaborador para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos escuche son mensajeros de las iglesias y de la gloria de Cristo dice 2 Corintios 8 23 o sea que la biblia nos declara que han existido mensajeros que llevan noticias amén buenas nuevas pero la biblia nos enseña que hubieron mensajeros que llevaron malas noticias y otros que llevaron buenas noticias a cuantos de ustedes les ha tocado dar una mala noticia si les ha tocado eso es muy duro cierto dar una mala noticia y a cuantos le ha tocado dar una buena noticia es mejor dar las buenas cierto la gente agradece la gente se sonríe hasta le da un abrazo hasta le dan almuerzo si o no cuando usted lleva una buena noticia pero cuando usted lleva una mala noticia hermanos uno la da y rapidito se va yendo porque uno no quiere estar ahí si o no la biblia dice hablando de los mensajeros de malas noticias dice un día aconteció que sus hijos hablando de los hijos de Job e hijas comían y bebían y vino en bebían vino en casa de su hermano el primogénito escuche y vino un mensajero a Job y le dijo estaban arando los bueyes y las asnas pasían cerca de ellos y de pronto nos asaltaron los sabeos y los y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada solamente escape yo para darte la noticia y dice la biblia va contándolos va el primero sigue diciendo la biblia aún estaba este hablando a quien se refiere con este al primero cuando vi otro ego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores los consumió solamente escape yo para darte y la biblia estaba y hablan cuando vino otro y le dijo tres escuadrones de los caldeos arremitieron contra los camellos se los llevaron a los criados de espada solamente escape para darte cuántos oiga entre tanto este hablaba dijo tus hijas y tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron todos los hijos de Job solamente escape yo para darte la noticia cuántos mensajeros de mala noticia llegaron no quisiéramos que ninguno llegara cierto oiga y no había acabado el primero cuando que cuando llegaba el otro y no acababa ese hablar cuando que cuando llegaba el otro mensajero de malas noticias la biblia dice que David tuvo un hijo que se llamó Absalom y este muchacho se levantó contra para el reno a su de David los éxitos no era eso y aunque le tenía enfrentar su hijo mandarlos lo enfrentar se era una guerra con el ejército Salón y Salón murió ellos no sabían matado a su propio hijo así fuera por salvar al rey como mala entonces resulta que la biblia dice que el general de los del rey dijo ve tú y dile al rey lo que has visto dijo a etíope y yo piso referencia a talio en ese entonces no había celulares no había internet no había nada para mandarle la noticia al rey y había mensajero que era mejor para llevar las noticias se llamaba hay más si usted quiere lo lee después hay más mensajero que el etíope hay más corría más rápido hay más se conocía mejor el terreno hay más era de mejor confianza y cuando joab le dijo al etíope ve tú y dale la noticia al rey déjeme yo voy llevo la noticia y joab le dijo no vas a ir porque no te van a dar premio no ves que vas a llevar una mala noticia y hay más terco le dijo no no importa yo quiero ir y vuelve y le dice el otro no va a ir ese es el etíope porque porque él sabía que a veces el rey cuando le daba una noticia de esas hasta podía matar el mensajero que traía la mala noticia oiga y hay más porfiado terco dijo de todas maneras correré y si salió el etíope y salió ahí más corriendo y como él era mejor corredor mejor mensajero se le pasó al etíope y estaba el rey en el palacio esperando la noticia a ver que había pasado con esa angustia cuando el atalaya le dice al rey David veo correr un hombre que viene y David dice quien sabe que noticia será cuando el atalaya dice pero veo otro que corre y es como el correr de ahí más hasta lo conocían como corría y ahí más se le adelantó y llegó primero y entonces cuando estuvo delante del rey el rey le dijo dime cómo está mi hijo y ahí más dijo mi señor yo vi un alboroto pero yo no sé cómo está el hijo suyo para qué tanta carrera si perdió el viaje le dalo y verá que dice que no supo qué decirle al rey y después llegó el etíope hermano cansado lengua afuera cansado pero llegó y cuando llegó ante el rey el rey le dijo cómo está mi hijo y ese sí le dijo mi rey tus hijos están como todos tus enemigos entonces el rey dijo ay Absalón hijo mío ay Absalón quien diera quien me diera haber muerto en tu lugar hijo mío pero entonces a qué le llevó una mala noticia hermanos puede ser que usted últimamente le haya llegado malas noticias de pronto que no hay más trabajo donde usted ha estado trabajando de pronto que un dinero que ha estado esperando no va a llegar de pronto la esposa le dio estos días una mala noticia un hijo de pronto alguien no le ha dado una mala noticia pero usted está pasando por un mal momento de pronto está afligido por algún problema en la casa de pronto está afligido por algún problema personal espiritual últimamente no se ha portado muy bien con dios últimamente ha hecho cosas que enfadan ofenden a dios y de pronto esas actitudes esa mala noticia esas malas conductas hacen que en esta noche aunque tengamos un culto bonito aunque se haya cantado y aunque dios esté aquí de pronto usted se sienta lejos de este lugar de pronto nadie sabe su condición y las malas noticias o los malos momentos que usted está viviendo esta noche pero que bueno que en esta noche podamos decir lo que dijo el salmista no tendremos temor de malas noticias nuestro corazón está confiado en jehová cuantos cuantos quisieran que su corazón estuviera confiado en dios levante su mano ahí sentadito por favor no sé qué momento estará viviendo esta noche no sé qué circunstancia estará pasando si está viviendo un problema económico si está viviendo un problema matrimonial si está viviendo un problema espiritual si está viviendo un problema de salud quizás usted está enfermo esta noche no sé qué problema pero frente a todos los problemas por eso David dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugar de delicados pastos me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores en otras palabras y en otra versión dice tengo una mesa servida de parte de dios en presencia de las angustias en presencia de las malas noticias en presencia de las dificultades en presencia de los problemas en presencia de la enfermedad en presencia de la aflicción yo no sé si usted ha venido a este culto con aflicciones yo no sé si usted ha venido a este culto con problemas no sé si ha venido a este culto enfermo no sé si hay una aflicción en su hogar con su esposa, con sus hijos en su trabajo pero en mamada iglesia haya venido como haya venido usted a este culto estoy seguro esta noche y estoy convencido esta noche que hay una mesa servida aquí en este lugar donde Dios nos ha puesto salvación y vida eterna en esa mesa servida que Dios tiene aquí esta noche, cuantos creen que hay sanidad esta noche en esa mesa servida que Dios nos ha puesto esta noche cuantos creen que hay liberación esta noche en esa mesa servida cuantos creen que hay solución para los hogares en esa mesa servida cuantos creen que hay prosperidad económica en esa mesa servida cuantos creen que hay llenura del espíritu una mesa seguida en esta de ese aplauso a Jesús esta noche aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y una mesa servida con comida para darnos fortaleza hermanos entonces hermanos así estemos viviendo esta noche algunas dificultades no olvidemos si hay algunas malas noticias no olvidemos no olvidemos que en Dios tenemos vida digan amén esta noche en Dios tenemos salud en Dios tenemos prosperidad en Dios tenemos salvación en Dios tenemos la ayuda en Dios tenemos esperanza en Dios tenemos protección en Dios tenemos protección esta noche aleluya gloria a Dios 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 hay una mesa servida esta noche hay un Dios esta noche que nos llena de fortaleza amén pero así como hay malos mensajeros en la Biblia también Dios nos ilustra y nos invita a que seamos buenos mensajeros de buenas noticias por eso la Biblia dice pero vosotros sois mis testigos dice Jehová amén y la Biblia también dice pero vosotros sois linaje escogido que más real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para dar buenas noticias para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó cuantos creen que anunciar las virtudes de Dios es dar buenas noticias cuantos creen que decir que Jesús es bueno es una buena noticia cuantos creen que decir que Jesús sana y salva es una buena noticia por eso el texto por eso el texto dice para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a donde a su luz admirable por eso cuando anunciamos que Cristo nos salvó nos sacó de las tinieblas estamos o nos estamos convirtiendo en portadores de buenas noticias por eso la Biblia dice en Isaías cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que de los que anuncian o de los que traen alegres noticias del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien o sea buenas noticias del que publica salvación del que dice acción tu Dios reina cuántos se alegran al escuchar esta noche que nuestro Dios reina hay una buena noticia esta noche hermanos hay una buena noticia esa buena noticia es que Jesús en esta noche te puede sanar de la enfermedad la buena noticia es que Jesucristo sigue salvando y sanando la buena noticia es que Jesús está aquí esta noche amén diga gloria a Dios por eso sus discípulos dicen que no podían callar no podían estar en silencio de la buena noticia la Biblia dice de los hechos que ninguna habla se llana hombre de Pedro y Juan dieron desjuzgue si es juzgue de la dos ove a vosotros que a Dios que no puede dejar decir los bispos que hemos hermanos no podemos quedarnos callados este sitio tan bonito que tienen ustedes aquí cuánta gente allá afuera quisieran estar aquí escuchando esta buena noticia cuánta gente divaga en esta ciudad preciosa de Valencia cuánta gente muere diariamente cuánta gente se debate esta misma hora entre la vida y la muerte en un hospital cuánta gente en esta hora está muriendo por un accidente cuánta gente en esta hora se le está destruyendo el hogar cuánta gente quisiera estar en un lugar de refugio como este donde puede escuchar buenas noticias y donde la mesa está servida de parte de Dios para tomar para fortalecer para seguir adelante por eso no podemos dejar de anunciar por eso no podemos callar por eso debemos seguir anunciando la palabra la buena noticia de salvación el trabajo en el señor no es en vano hermanos así nos parezca que es en vano así la persona la que hablemos o la evangelicemos no reciba el tratado lo rompa o quizá lo reciba y después lo arroje o lo bote así creamos que fue perdido el tiempo con la persona que se burló y hasta lo trató mal así pensemos que se ha perdido el tiempo de tanto invitar a ese vecino que nunca ha venido a la iglesia así sea posible que usted piense que se perdió el tiempo la biblia dice echada ya en las aguas echada el pan que después de muchos días lo hallarás el trabajo en el señor no es en vano si esa persona se burló si esa persona no atendió los ojos de Dios están ahí para respaldar la obra y la buena noticia la palabra de Dios no volverá vacía la palabra de Dios no volverá vacía así usted piense que sí así usted piense que perdió el tiempo con la persona así usted piense que no valió la pena anunciar el evangelio ese día de salir al evangelismo de ir a la refano que nadie fue allá a la reunión así usted piense que se perdió el tiempo hermano cada cosa que hagamos cada minuto que invirtamos en la obra del señor no es en vano por algún momento Dios hará que esa semilla reviente y de su fruto a su tiempo por eso hoy los invito a que seamos portadores de buena noticia por eso la biblia dice no nos cansemos de seguir haciendo el bien porque a su tiempo dice la biblia amén cosecharemos a su tiempo miraremos el resultado a veces nos cansamos hermanos y es verdad a veces nos cansamos de te invitar a la persona a veces nos cansamos saliendo al evangelismo y a veces nos miramos y somos los mismos de siempre los mismos hermanos que salen los mismos de pronto los otros no tienen el tiempo de pronto los otros no les nace venir de pronto a llevar un tratado o hablar o invitar a una persona y a veces las personas se van cansando y a veces no vemos como los resultados que queremos ver a corto plazo pero hermanos sigamos siendo portadores de buenas noticias sigamos anunciando el evangelio por eso Pablo dice me es impuesta la necesidad si lo hago de buena manera tendré recompensa y si no lo hago de todas maneras hay que hacerlo la historia que leímos es bastante fuerte y dice que el ejército de Siria había rodeado a Samaria ustedes saben que las ciudades tenían murallas y cuando querían hacer vencer a una ciudad y querían conquistarla entonces los enemigos rodeaban la ciudad y no permitían que pasara comida y entrar a la ciudad y usted sabe que los seres humanos no podemos vivir sin comida allá usted ahorita le está esperando hermano una cena sea como sea o no van a comer ahora a no comen ahorita no entraba comida Samaria y los enemigos estaban rodeando la ciudad tan cruel fue la situación que la cabeza de un asno que nunca se vendía que no se compraba que se botaba que se regalaba la estaban vendiendo a un precio elevado tan fuerte la situación que el estiércol de la paloma se estaba vendiendo tan fuerte la situación que dos mujeres pactaron comerse a su hijo cocido la una se los con la un la dos se lo cuna un día el otro día la que le te decía a la otra sacarlo para coserlo y comerlo cocinarlo no quiso y el rey pasaba y la mujer le dijo mira esta mujer yo di mi hijo para que lo comamos y ahorita le toca a ella y el rey de ver esa atrocidad rasgó sus vestidos sin saber qué hacer porque él no tenía comida en el granero ni vino en el lagar no tenía cómo solucionar hermanos el hombre no tiene cómo solucionar el hambre que el ser humano tiene hermanos nosotros estamos en un mundo no solamente ustedes en Europa sino nosotros en Sudamérica estamos en un mundo hermanos donde el hombre comete atrocidades por el hambre que tiene ustedes saben que la gente con hambre hermanos se des se ubica se desborda en Armenia donde soy pastor hace 10 años ocurrió un terremoto y la gente se volvieron locas porque necesitaban alimento entraban los almacenes entraban los supermercados robaban la vida porque no podían morir de hambre cuando camiones estaban con la comida hasta llegar realmente juntos de la policía para que no saquearan la gente por comida hermanos se desubica la gente por comida hasta se mata pasa lo mismo con la comida espiritual la gente se mantiene un vacío la gente mantiene un hambre por la paz por el gozo por la tranquilidad por vivir a paz con Dios por tener hogares tranquilos por vivir perdonados sus pecados y van y se alimentan de cosas que no llenan van y se alimentan de cosas que no les ayuda en su vacío van y pasan una noche de alcohol van y pasan una noche con otros alucinógenos van y hacen cosas malas pero al otro día vuelven y quedan con el vacío porque esas cosas no alimentan el hambre no alimentan lo que ellos sienten y el gozo que ellos buscan nos lo alimentan están allí con hambre están buscando donde saciar el diablo los tiene rodeados por eso la biblia dice que anda como león rugiente allí rodeando a su presa para devorarlos así está el mundo hoy en día así andábamos nosotros allá en las maratelas del mundo sin saber cómo saciar el hambre que teníamos sin saber cómo saciar el hambre que nos consumía sin saber cómo salir adelante así estábamos nosotros también si usted trae a memoria un poco en su tiempo fuera de la iglesia algunos le dicen pastor ni quiero recordarlo me da vergüenza lo que yo hacía en el mundo otro le dice a uno hermano mi vida no valía nada hermano Dios me rescató allá como dice del lodo allá de lo más profundo del pecado si yo no estuviera en la iglesia algunos dicen estaría ya muerto hermano o estaría por allá en una cárcel otros dicen hermano si yo no me hubiera encontrado con Dios ya me habría matado con alguien en una pelea o ya estaría enfermo en una clínica quizás y hay gente que sabe y es consciente que nada de este mundo podía saciar el hambre que tenía hermanos porque el hombre el hombre tiene un hambre un hambre de sentirse tranquilo mire nosotros podemos tener dificultades y problemas pero que dormimos tranquilos hermanos dormimos tranquilos puede ser que no haya carne para comer todos los días puede ser que haya huevito con arroz pero hermanos comemos tranquilos hermanos por eso por eso dice el coro el gozo que siento yo el mundo no me lo da porque el mundo no me lo dio es que el gozo que sentimos la alegría que sentimos aún en medio de los problemas ese gozo que sentimos aquí adentro hermanos esa alegría hemos escuchado de varios pastores de jóvenes en el campamento que aún no eran bautizados y fueron llenos del espíritu santo y llegaron a las iglesias diciendo el pastor nunca había sentido algo como lo que sentía ya es que el gozo del espíritu santo es un gozo especial es un gozo que llena el alma gloria a Dios gloria a Dios por eso por eso cuide este gozo no lo cambie por eso Navod le dijo el rey dame tu viña te la cambio por otra mejor si tenía otra mejor porque no se quedaba con esa que era mejor de la de Acap el mundo no te va a ofrecer algo mejor de lo que Dios te ofrece amén eso es mentira del diablo que vea que aquí la va a pasar mejor que mire que esto que que pobrecito ese muchacho que que pobrecita esa en señora y ese señor ahí en esa iglesia pobrecito hermano somos el pueblo más contento el pueblo más feliz el pueblo más agradecido sentimos el gozo de la salvación cuantos hermanos cuantos sienten alegría cierto que se siente hermanos por eso estaba perdiendo el gozo dijo no me de ti y no de mi tu espíritu vuelve eso de todo espíritu noble usted no me lo quite hermanos en esta tarde que eso de espíritu viva en nuestros corazones viva en nuestra 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 casa viva en nuestra fama nuestra iglesia viva en nuestra mente el gozo de espíritu no se viva en toda nuestra alma la casa se vive el trabajo que tiene haya su trocanto y no señor que su casa ando al sol que bueno es adorar a dios ellos la ciudad tenía un problema la ciudad se estaba muriendo de hambre así como el mundo se muere hambre los leprosos no se podían meter ahí entre la gente había leyes para ellos ellos cuando vieron si nos vamos a ir por casa aquí ahora si nos metemos si nos quedan aquí para nos vamos también si nos vamos a la final vámonos para donde los sirios son los los matan al final nos vamos y si ya la había comido comemos vámonos fueron hermos cuatro leprosos ocho enfermas era una enfermedad destroza mía la carne y la carne cayendo del cuerpo la persona se infaba y consumía y había afecto heridas van a hongare podían ir ando rápido iban despacio los piernas enfermas cuatro enfermas hermanos ando ahí diciendo bueno y se matan en el cielo pues vamos a hacer la vida pues también no va a morir hermanos y dios misericordia de todas esas misericordia de este europa de lenz misericordia de nosotros dios ha tenido cordia de nuestras familias dios ha tenido misericordia de nuestros muy buenos otros unos guerras hermanos y un ejército que los sirios dijeron el re de donde aplata irse con teos y con los de otros imperios se viene un ejército que va volémonos vámonos o ejército si eran ocho piernas enfermas del epa cuando dios salió en el lo por en si todas se que no somos los mejores esta noche puede tengamos paz puede ser que seamos perfectos esta noche puede ser que guardemos cosas de dios también pero aleluya yo adiós de acá ese salón lleno gracias el misericó de dios dios los usó como quiere usarte a ti en el que yo soy no importa hermanos es que el tiempo tampoco importa hermanos es que tengo tal problema cuatro le ose y morir pero dios hermanos puede ser que tengamos problemas dificultades y la misma biblia dice este tesoro está en barro este tesoro está en así jarro que a veces vemos y a veces citamos que no por nuestra cual que por la gracia de dios no era no era no porque los venían con soldados no era porque los cuatro los es para la no los cuatro sosteneños con no simplemente y hay un en los que hizo un milagro como lo puede hacer esta noche en la vida de cada uno de ustedes la dios era que yo que se podí de cuatro que es esperar de los hermanos a las familias desechan las familias queremos beckis aquí yo es el papá de just y se murió yo no tengo hijos ni hijas a muchos le dijeron no vale la pena vete de ahí a muchos se les pasó por la cabeza matarse en su y a nada la vida pero dios hizo hizo milagro hizo el milagro hoy dios nos tiene en un refugio aquí donde la cordia siente se palpa donde dios aquí se fueron mirando escuchan ese ruido y los enemigos dijeron a matarse vayan aquí los lepros llegaron con miedo dando de pronto tienen coma y nadie les comentaba y los otros dieron gritito pero seguidando ay coso arma se llevó ese día parecido leproso cierto llegamos como con susto como con miedo ventamos por ahí ya vendí palabra nos fue toco nos fue cantar y comenzó a salir de la silla paso paso lento llegamos a un altar y nos arrodillamos a decirle a jesús perdonar nuestros pecados ellos entraron y cuando se entraron vieron la tienda vacía pasaría donde dirían no hay nadie que felicidad cuatro lejos estaban bien si cogieron comida y vieron encontrar dinero encontrar el guardón eso se pusieron cantos hermos felicidad que hacemos el día que esto en nuestras las